Pueblo de Tampacoya ¿Cómo están? ¿Estamos contentos? ¿Están contentas? Sí A nombre de quienes integramos el Ayuntamiento de Tampacoya en 2022-2025 Cuando digo Tampacoya, resalto en nombre de Heroica Les doy la más cordial bienvenida a todas y a todos Muchas gracias por estar aquí A mi síndica, muchas gracias A mis regidores, muchas gracias Saludo afectuosa y cariñosamente y respetuosamente al maestro Eleazar Guerrero Pérez Subsecretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Veracruz Quien viene con la digna representación personal de nuestro querido gobernador Cuclava García Jiménez Muchas gracias, amigos subsecretarios Gracias por acompañarnos Por acompañarnos a constatar El inicio de la transformación De esta bendita tierra La heroica Tampacoya Que te recibe con los brazos abiertos Hola, bienvenida y saludo con afecto A nuestra diputada local Adriana Ester Martínez Sánchez También a mi diputada federal Estimada Mónica Herrera Villavicencio Quiero también agradecer La presencia De los agentes municipales Y comisariados equidales Y de todas las autoridades Que nos acompañan el día de hoy Agradecer A los medios de comunicación A los amigos de los medios de comunicación Muchas gracias A los comerciantes Empresarios Prestadores de servicios A nuestros jóvenes A las organizaciones civiles y sociales Todas y todos Sean bienvenidos Estoy profundamente emocionado De tomar protesta como presidente municipal De esta tierra a la que mis padres Me enseñaron a querer Y que estoy orgulloso de representar El tiempo de campaña ya pasó Ahora mi compromiso es gobertar Para todas y para todos En un municipio que vamos a transformar Para que haya oportunidades de progreso Para las niñas y niños Los jóvenes Las madres solteras Las amas de casa Las mujeres emprendedoras Un municipio donde se respete Y se le dé lugar A los adultos mayores Con abrazo Como nunca Apoyo a las mujeres Y hombres de campo Donde seremos incluyentes Con las personas Con discapacidad Y respetuoso Con todas las formas De vivir y de pensar Aprovecho a saludar A mis niños de las costas Vamos a darles un fuerte aplauso Los compromisos que hice en campaña Serán una realidad En esta administración Y de una vez lo digo fuerte y claro Serán una realidad Porque contaremos con el apoyo De nuestro amigo Nuestro líder Nuestro admirado Gobernador del Estado Cuidado Juan García Jiménez A quien desde aquí le mando un fuerte Con fuerte aplauso Un gran gobernador Con esto Un trabajador Los quiero invitar A que no se desanimen Por los que han trabajado mal Nosotros somos diferentes Porque no permitiremos La corrupción Y los excesos Gobernaremos Con la austeridad republicana Cuidando siempre Lo que al pueblo le pertenece Tal como lo hace Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador No permitiré No permitiré Que nos comen de rehen De los corruptos Yo no quiero El apoyo de nadie Si eso me va a obligar A que tengo que ceder Lo que es de ustedes Lo que es del pueblo Es Tapacoyan Es Tapacoyan Es la administración Que vamos a tener Nos vamos a portar bien Ya los aseguro Vamos a incluir a Tapacoyan En la agenda 20-30 Vamos a modernizarnos Seremos competitivos Globales Por eso estamos alineados A los objetivos De esta agenda Que son El abatimiento A la pobreza Hambre cero Salud y bienestar Educación de calidad Igualdad de género Agua limpia Y saneamiento Energía Y no contaminante Trabajo decente Y desarrollo económico Industria Innovación E infraestructura Reducción De las Desigualdades Comunidades Sostenibles Producción Y consumo Responsables Acción Por el clima Protección De la vida De ecosistemas Terrestres Paz Justicia E instituciones Sólidas Y para consolidar Todo esto Invito A todas las fuerzas Políticas De nuestro municipio A que trabajemos En conjunto Y quiero aprovechar Ahorita que menciono A todas las fuerzas Políticas Para saludar Respetuosamente Y a quienes pido Un fuerte aplauso A todos aquellos Y a todas aquellas Que participaron En la pasada Contienda electoral Para ellos Mis respetos En la patrulla Vamos a trabajar Para dar resolución A los problemas En la patrulla Van a tener un municipio Sin basura Acercando los servicios De salud A cada comunidad Con mayor seguridad Con mayor seguridad Y protección civil Vamos a darle Total Y absoluta Absoluto Apoyo Al campo Y a nuestros productores Y para los jóvenes De todo Todas las bellezas Naturales Que tiene nuestro municipio Queremos que nos visiten Turistas de México Y de otras partes Del mundo Para ello Vamos a apoyar A los prestadores De servicios Y todos los tlapacoyenses Todas Y todos los tlapacoyenses Seremos promotores Entusiastas De nuestro bello Pueblo De nuestro bello Municipio De Tlapacoyan Promoviremos Educación Para todas Y todos Seremos gestores De todos los programas Y apoyos Del gobierno Estatal Y federal Me comprometí A tener un gobierno De puertas abiertas Eso es lo que haremos Vamos a acercarnos A las comunidades Seremos un gobierno De territorio No de escritorio Aprovecho Para darle Un agradecimiento Especial A los integrantes De mi familia Primero Por supuesto A mi madre La maestra La maestra Alicia Irene Moreno Collado Pilar fundamental En mi vida A quien le dejo Su impulso Y ejemplo Siempre Gracias mamá A mis hijos Jorge y Paola A mis nietos Matías y Julia A mi esposa Cintia Por su apoyo Por su apoyo Para aguantarme A mis hermanas A mi cuñado A mis tíos Pero sobre todo A todas aquellas personas Con las que hemos convivido Toda una vida Para aquellos que ya partieron De aquí De Trapacoya Y que siempre Tuve el apoyo A todo lo largo De mi vida Muchas gracias A ellos Y es gracias a la formación Que me dieron mis padres Que para mi La familia Es muy importante Por ello Que el DIF municipal Contará con todo Mi apoyo Con todo Nuestro apoyo Estoy seguro Que así va a ser Porque desde ahí Promoveremos El fortalecimiento De la familia De sus integrantes De los menos Desfavorecidos Y de los que necesiten Apoyo Desde hoy les digo Que en el DIF Se trabajará Sin descanso Se atenderá A todos Y a todas Sin distinciones En estos nuevos tiempos Yo los invito Yo los invito A que trabajemos Como una gran familia Agradezco a Dios Y le pido Que ilumine Nuestro camino Para que a Trapacoya Le vaya bien Me puse así porque Estoy recordando a mi papá Voy a cerrar este discurso O esta intervención Con una frase De Emiliano Zapata Y dice Yo estoy resuelto A luchar contra todo Y contra todos Sin más Valuarte Que la confianza Y el apoyo De mi pueblo Porque con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Si nos hemos puesto En este lado En este lugar Si nos hemos puesto En este lugar Nosotros Es porque ustedes Son Los dueños De Trapacoya El palacio Es del pueblo Por eso ustedes están ahí Por eso ustedes están cercanos Al palacio Porque nosotros Los vamos a deber a ustedes Vienen nuevos tiempos Para Trapacoya Hagámoslos juntos Son nuevos tiempos Ese es el eslogan De Trapacoya Nuevos tiempos Hagámoslos juntos Que viva Trapacoya Que viva Veracruz Que viva México Que viva México Que viva México 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 ¡Gracias!